¿Qué es el futuro del proyecto? ¿Qué es el futuro del proyecto? A mí me parece que hay dos esferas de análisis frente a esto. La primera de ellas tiene que ver con que cualquier proyecto que se desarrolle en algún área protegida o un área que tenga un especial valor ambiental, siempre va a generar cierto grado de resquemor en la ciudadanía informada o no. Y, por supuesto, de las autoridades. Es un proyecto que está cercano a una zona de alto valor ambiental y, por lo tanto, eso genera de inmediato algún grado de resquemor. Pero hay un segundo elemento y eso hoy día uno lo advierte y no hay que tener temor en decirlo. Existe un aprovechamiento de orden político evidente que uno advierte que tiene cero contenido técnico. Uno ha leído hoy día exposiciones, declaraciones de un candidato presidencial o de un senador que no han leído una página del expediente de evaluación de impacto ambiental. Probablemente no saben lo que es un estudio de impacto ambiental y hablan criticando el proyecto porque hay una suerte de aprovechamiento. A mí me parece que lo razonable aquí es leerse suda y técnicamente los antecedentes. Recordar que esto fue sugerido o su aprobación por los organismos técnicos en el ICE. Esto es el informe consolidado de evaluación. Y, por lo tanto, lo normal sería esperar un pronunciamiento adecuado y no un aprovechamiento, insisto, político de personas que, además de carecer de los conocimientos técnicos ambientales para pronunciarse, no tienen los conocimientos jurídicos. Y, peor aún, no han revisado ni analizado los informes técnicos expedidos en esa evaluación. Detrás de un descubrimiento hay mujeres que se atrevieron a hacer una búsqueda. Más allá de un qué, hay un por qué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales hay que leerlas.